El 24 de abril de 1994, el semanario Zeta de Tijuana por conducto de Jesús Blancornelas logró realizar la primera y la única entrevista periodística de los años 90 a Mario Aburto Martínez en prisión. Zeta logró dicha entrevista luego de varias gestiones. El diálogo se llevó a cabo dentro de la cárcel de Almoloya en el locutorio número 2. Luego de que los periodistas Jesús Blancornelas y César René Blanco pasaron unas intensas e impresionantes medidas de seguridad, se sentaron frente a Aburto. Mientras Blancornelas entrevistaba, René Blanco capturaba algunas imágenes de aquel encuentro. La plática duró casi 45 minutos y las voces fueron grabadas. Todo esto fue atestiguado por funcionarios del penal, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República de ese tiempo. La interlocución fue a través de un cristal irrompible, grueso, con pequeñas perforaciones. Y antes de que iniciara la entrevista, las autoridades del penal le dijeron a Aburto que estaba en libertad de hablar o no. Tijuana en el tiempo a continuación te presenta el texto íntegro narrado de la entrevista que en 1994 hiciera Zeta a Mario Aburto Martínez. Ante todo, pues sí me gustaría hacer comentarios, ¿no? Por lo que pasó la otra vez con los otros periodistas, ¿no? Que manejaron la información como ellos quisieron. Porque yo dije toda la verdad. Ellos no quisieron aceptar toda la verdad. Nuestro único interés es platicar un momento contigo. No tiene ningún otro objetivo, ni venimos por ninguna otra cosa. Y el primer paso que queremos dar es que nosotros en Zeta se tomó esta foto cuando a ti te detuvieron. Y nada más queremos que nos digas si este eres tú. Sí señor, soy yo. Porque había una gran duda de que tú no eras. Pues ya que vinieron sobre esta foto, entonces ahora sí quiero decir lo mismo que le dije a los otros periodistas. Desgraciadamente los otros periodistas no demostraron tener ética profesional. Y me extraña. Porque creo que son personas que tienen muchos años ya en este ámbito del periodismo. Y manejaron la información a su antojo. Entonces conforme a eso, voy a platicar los sucesos como pasaron. Usted me dice que nada más venía por lo de la foto, ¿no? Bueno, en realidad yo venía primero a confirmar y terminar con la duda que hay en Tijuana de que tú no eres el que está ahí. El que fuiste. Por eso nos permitimos traerte esta foto que nosotros publicamos en Zeta para que tú la veas y nos digas si eres o no eres. Ya me estás diciendo que tú eres. Sí señor. Si tú quieres agregar alguna otra cosa, estoy grabando y las cosas que tú me digas palabra por palabra, lo que tú quieras decir así se va a publicar. Perfecto. Yo le entregaré esta grabación a la persona que tú me indiques en Tijuana, a tu mamá, a tu hermano o a quien quieras, o que se quede aquí después de que yo la utilice para garantizarte que lo que tú me dijiste se va a publicar exactamente. Perfecto señor. ¿Te parece bien? Nada vamos a inventar. Este pues conforme a eso pues adelante, ¿no? ¿Cómo fue que tú te decidiste a esto? Este primeramente me gustaría este que se identificara conmigo con algo, ¿no? Porque... Bueno, no tengo identificación porque me las quitaron allá afuera, en la revisión al entrar al penal. Mi nombre es Jesús Blancornela, soy del periódico Zeta de Tijuana. Él es René Blanco del periódico Zeta también. Los dos no traemos ninguna identificación porque nos las quitan aquí. Nos quitan todo. Nos permitieron que nada más él tomara algunas cuantas fotos y nos fuéramos. Si hay alguna duda, pues lo podemos verificar. No sé si ahora que estuviste en Tijuana, puedes preguntarme algo de Tijuana. Yo te lo digo exactamente. Bueno, voy a confiar en su palabra, aunque... Yo te lo garantizo sinceramente. Entonces... Nos costó muchísimo trabajo hacer esta entrevista. Ok, entonces le agradezco que haya venido a visitarnos y se preocupe por saber la verdad. Cosa que otras gentes no se han preocupado. Quieren manejar la información como ellos quieren. Entonces, conforme a esto, le voy a platicar con lujo de detalles cómo empezó todo, desde la compra del arma. Ok, estaba ya unos días antes. Estaba... Si quiere lo digo un poco despacio. No, está bien. Este... Unos días antes del acontecimiento estaba yo comprando un arma, para seguridad de la casa. Porque había ladrones que habían robado algunas casas por ahí, por la calle donde vive mi mamá. Y eso la gente puede decir que es verdad, la que vive por ahí, por esa calle. Entonces la compré con esa intención el arma, a lo que después... ¿Cuánto te costó? 850. La compré a una persona que no logré identificar porque iba en un taxi. O sea, si platiqué con ella y todo. Le dije sobre que quería comprar un arma. Entonces él me dijo que lo esperara en un depósito de cerveza y que ahí regresaría después con el arma. Y conforme a eso, yo le pagara. Y como siempre traía dinero en la bolsa, fue como le di el dinero. Pero jamás volví a ver a ese señor porque no lo conocía. Nunca en mi vida lo había visto. ¿Lo conociste en un taxi? Sí, en un taxi. ¿Del Boulevard Aguacaliente o para Otay? No, son de los que van al Florido, al Mariano. De los que pasan por el fraccionamiento Buenos Aires. ¿De los azul y blanco o de los cafés? No, azul y blanco. No, perdón, es blanco. Sí, blanco con una raya azul, ¿no? Sí. Perfecto, por ahí se ve el arma. Entonces pensé en dejarla en mi casa. Pero después, este, decidí que no. Porque tengo una hermanita de nueve años que no. Si la dejo en mi casa va a ser un peligro o puede pasar un accidente con ella. A lo que empecé a ofrecerla en venta a personas de ahí mismo de la colonia donde yo vivo. Entonces nadie quiso comprarla porque no tenían dinero. Se interesaron por el arma pero no tenían dinero y no sé qué tanto. Entonces yo quise venderla aparte por otro lado porque quería comprarle un regalo a mi mamá. Este, por el día de su santo, de María Luisa, ¿no? Iba a ser una sorpresa para ella eso. Entonces mejor dije, vendo el arma y le compro un regalo a mi mamá. La ofrecí en el trabajo el arma, a lo que no se interesaron ni siquiera en verla. Eso fue el día 23. ¿El día 23? Sí, el día 23 fue cuando ofrecí el arma en el trabajo y no se interesaron ni siquiera en verla. Entonces decidí, este, pues llevarla a mi casa, ¿no? Del trabajo ese, de la empresa que se llama Cameros Magnéticos. Ya sabe algo de eso, ¿no? Sí, ahí trabajaba como mecánico industrial. Entonces de ahí salíamos a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, este, nos lleva el transporte al centro. Ahí fue donde me dejó el transporte en el centro. ¿Te fuiste en taxi? No, en el transporte de la empresa. ¿En dónde te dejó? Ahí en el centro. Después, este, me fui a comprar una torta por ahí en el centro para comer. Eran las, pues, reloj no traía, ¿no? No sé qué horas serían, este, pero ya me imagino yo, eran como las, ¿qué serían? Las 3, las 3 y media, algo así. Entonces, ¿en dónde compraste la torta? No sé en qué calle es. ¿La segunda? Parece ser que es la segunda. Entonces, este, pues, como era muy temprano, dije, voy a llegar muy temprano a mi casa. Siempre al salir del trabajo quedaba de acuerdo con, con, con algunas personas de ir por ahí a pasear o hacer tiempo mientras llegaba a mi casa. Entonces, esa vez no hubo nada y dije yo, ¿a dónde voy? Me acordé que en la empresa, este, un guardia había estado leyendo el periódico y decía que iba a haber un mítin político en una colonia que se llama Lomas Taurinas. Entonces, dije, bueno, voy a ir. Nunca he estado en un mítin político, ni sé qué es eso. Y sin acordarme que traía el arma, fui al mítin, ¿no? Y cuando iba en el transporte, en el camión, este, ¿entonces te fuiste en autobús? Sí, en autobús. Una persona ahí, una señora me preguntó que si iba al mítin. Fue lo que me preguntó. Algunas otras cosillas, ¿no? Que si alguna vez había estado. Le dije que no, que iba nada más por pura curiosidad, que nunca había estado, que ni sabía lo que era eso. Entonces, así fue como llegué. En cuanto bajamos, la señora se fue por su lado, yo por el mío. Y estaba ya hablando el señor Colosio, el licenciado Colosio. Entonces llegué y me puse en un lugar donde estaba toda la gente, ¿no? Entonces terminó de decir el discurso al señor, el licenciado Colosio, y bajó de donde estaba. Cuando iba caminando, este, vi que una señora, este, el licenciado Colosio con la mano izquierda a una señora, este, que se le acercaba con algo en la mano. Al parecer unos papeles. La hizo a un lado con el puño izquierdo. Después fue una persona de lentes, de pelo corto, que era el que dicen que se va agachando, ¿no? Ese que sale en un video así. Entonces cuando veo eso, me sale algo dentro de mí, algo espontáneo, ¿no? Y en mi ignorancia, se me hace pensar en sacar el arma y tirarle a los pies, ¿no? Sin en ningún momento llegar a pensar que me podían llegar a quitar la vida y nada más por mi tontería de ese tipo, ¿no? O sea, no tuve tiempo de pensar nada. Pues saqué el arma. Quise hacer el disparo a los pies. En eso pasó una persona y como nos iban empujando y todo eso, y por el camino que está todo pedregoso, y por eso iba la gente tropezando y cayendo, como se puede ver en el video, que una persona dice que el del clavado, pues se cayó, ¿no? Este... otra persona, el de los lentes, también iba así por lo mismo del terreno, ¿no? Se puede ver efectivamente que tenía fallas. Entonces cuando saqué yo el arma, iba a disparar a los pies y pasó la persona. Entonces el arma no... no... no la disparé a los pies. Entonces quise levantar el arma, este... En eso, cuando me levanté, me trompecé y al tropezar, fue cuando sucedió el accidente. A lo que yo siempre he dicho, eso fue un accidente, como yo ya lo pude ya, este... demostrar, ¿no? Que fue un accidente. Nada más que no quieren aceptarlo así, porque ya esto lo quieren manejar a su antojo de ellos. Ahora parece ser que quieren hacer una, este... con fines políticos esto, o que estaba premeditado, que no sé qué tantas cosas. Eso fue un accidente como yo una y otra vez les he dicho, porque incluso en mi pie derecho aparecen las señas del trompiezo. Incluso de que una persona me golpeó en el pie derecho al instante de en que trompecé, entonces fue como se accionó el arma, pero el brazo bien extendido. Estaba extendido cuando trompecé. Entonces fue así como sucedió el accidente. Después cayeron unas personas y en la confusión se empezaron a aventar gente, ¿no? Fue cuando a mí también me aventaron, pero ya había a varia gente tirada abajo. Fue cuando nos detuvieron a dos personas, diciendo que la otra persona había sido. Incluso yo no sabía qué había pasado en ese instante. ¿Por qué? Porque perdí el control del arma, perdí el control de todo. No supe de lo que pasó. Pero si disparaste dos veces, una nada más puedo aceptar como que sí fue mía, ¿no? Debido al trompiezo que pasó. La otra no. La otra persona me agarró el brazo y parece ser que me lo quería levantar o me inclina el brazo. Y fue cuando se hizo otro segundo disparo, ¿no? Y fue como el arma la logré tirar, este, por la persona que me tenía agarrada de la mano. Y fue así como pasó el caso, este, me siguieron. Me llevaron a una suburban. Por el camino la gente gritaba, este, bravo. Eso es todo. Así se hace. Muy bien. Este, estuvo bien lo que hiciste. Otros que dicen allá en el norte cholos gritaban, clávenlo, mátenlo. Y de ahí en adelante ya no logré recordar muy bien unas cosas. Solo algunas cosas que en la suburban unos judiciales me estaban diciendo. Este, tienes que decir esto, si no te va a cargar no sé qué. Cuando estabas tú aquí en la foto, ¿no tuviste miedo de que te mataran? Porque ahí te digo que cuando te pusieron el arma aquí en la foto, ¿no pensaste que te iban a matar? Este, no. En ningún momento llegué a pensar nada. Le digo porque debido al golpe parece ser que mi mente quedó en blanco. O sea, no pensaba nada. Algunas veces tomé momentos de lucidez. Ahí no me acuerdo que me hayan puesto el arma. En ningún momento, este, parece ser que quedé aturdido por el golpe y no veía. O sea, no tenía razonamiento yo mismo. Entonces, precisamente por ese golpe, este, parece ser que perdí el conocimiento en ese momento. O sea, no me desmayé, sino que se me borró todo, ¿no? En la suburban me acuerdo de momentos de lucidez, cuando uno de ellos, que no determino quién, ¿verdad? Porque no le vi el rostro. Me llevaba hacia abajo. Me iba dando indicaciones. Tienes que decir esto. Tienes que decir esto otro. Si no, te va a cargar no sé qué tanto. Y parece ser que cuando me llevaron a la procuraduría en Tijuana, todo eso que se me dijo en la suburban, parece ser que lo había dicho yo. Que porque se levantó una declaración, ¿no? O no sé cómo se llama. No tengo conocimiento de esto. Donde yo decía que había pertenecido a grupos armados y no sé qué tantas tonterías más. A lo que yo digo, ¿cómo puede ser posible que personas tan preparadas? Este... Y aún así está un representante de derechos humanos ahí, que no quiero mencionar su nombre. Este... Aceptó como por buena esa declaración, ¿no? Que viendo en el estado en que me encontraba yo, este... La tomaron por buena. Entonces digo yo, ya ni en derechos humanos se puede confiar. Y aún así la hicieron buena esa declaración. Muchos federales después, digo, de la PGR, después me dijeron, oye, pues, ¿qué te pasó? Estabas diciendo hasta tonterías y esto y lo otro. Pero nosotros notamos que no estabas bien porque parpareabas mucho. Después arriba de la PGR, este... Dicen que también me volvía a quedar en ese estado. Que no me podían hacer volver. Que me quedaba con la vista fija en un solo lugar y que no me podían hacer volver. Que estaba con la vista así. Y me hacían varias cosas en los ojos a ver si reaccionaba. Y no, que solamente con la luz, me hacían reaccionar los ojos. Y por unos cuantos segundos, y volvía a caer en el mismo estado. Cuando me trajeron aquí, señor. Nosotros tuvimos un dibujo tuyo, donde estás con una bandera y tienes un caballero águila. ¿A qué se debe lo del caballero águila? Eso. Ahí dicen que el que me lo estaba diciendo un... Este... ¿Cómo se llama? Un miembro de la PGR. O sea, en este libro que se ha manejado. ¿Cómo se llama? ¿El libro? O sea, es de dibujos. Se lo regalé a un primo hace mucho tiempo. Pero... Parece que ahora le han metido dibujos ahí, ¿no? O sea, con otros fines. ¿Tú no lo hiciste ese dibujo? ¿El del caballero águila? No. En ningún momento que yo me acuerde, no. Ese dibujo no lo llegué a dibujar yo. Entonces, permítame seguir platicándole todo esto. Ahí después sus dudas me las dice, por favor. Entonces, este... Cuando me trajeron aquí, me trajeron por un delito del foro común, no del foro federal. Me dijeron que me traían aquí por seguridad, no por otra cosa. Entonces, en el juicio no me lo han querido tomar así. Lo quieren ver como un delito federal. Que porque esta persona pertenecía al gobierno, siendo que la misma constitución dice que no debe pertenecer a ningún cargo político, y aún así lo quieren tomar así. Entonces, yo aquí pude demostrar la verdad de las cosas, y parece ser que no me quieren hacer justicia, porque se han hablado de cierta cantidad de años, ¿no? Le digo, según las leyes, no es justicia eso. ¿Por qué otras personas, por ejemplo, que son narcotraficantes o hasta el mismo negro durazo o portillo, por qué a ellos no los castiguen? Ellos que sí hicieron cosas, y el accidente lo quieren tomar así. ¿Ellos por qué? Porque compran la ley con dinero, y yo como no tengo dinero ni para contratar un abogado astuto que me sacara de esto, y aún así, yo no permitiría que un abogado astuto lo hiciera. Yo desde el primer momento acepté mis responsabilidades del accidente. Dije, yo soy responsable de este accidente, y como tal quiero pagarlo, pero que sea una verdadera justicia, señor. Que demuestre no nada más a la nación, a todo, a todo el mundo, de que hay justicia en México, porque hasta ahorita no se ha demostrado. ¿Por qué? Porque narcotraficantes compran las leyes como si fueran prostitutas, y usan de ellas como a la hora que se les antoja, y con dinero compran las leyes aquí en México, señor. ¿Eso es justicia? No, no puede ser justicia. Tantos y tantos, señores. Echeverría también la matazón que hizo en el 68. ¿Alguna vez se hizo justicia también a eso? En cambio a mí, vea lo que quieren hacer conmigo. Se ha manejado de 30, 40, 50 años, y eso para mí no es justicia, señor. Este, el negro, durazo. ¿Cuántos años estuvo? ¿No más de 10? ¿Y qué tantas matazones hizo? ¿Qué tantas cosas hizo? Y salió. ¿Por qué? Porque tenía dinero para comprar la ley. Por eso a mí se me acusa de esto injustamente, con todas las agravantes, y como he podido demostrar que no fue así. ¿Tú conoces al doctor Messina? No, no tengo idea de quién sea ese señor. ¿Nunca lo fuiste a visitar a la calle Madero? No, no sé quién sea esa persona. ¿Tú leías mucho sobre todo esto? ¿De qué? ¿Leías algo sobre la vida de México? ¿Sobre lo que se publicó en tus dibujos? No, señor. Solamente yo leía lo que en la secundaria me enseñaron nada más. De ahí en adelante tenía algunos libros en mi casa que eran como, por ejemplo, de Salvador Dalí, Rostros Ocultos, este, ¿cómo se llama? María Elena de Benito Pérez Galdos y algunos otros por ahí que se me escapan, ¿no? Libros de secundaria. ¿Tú dijiste que ya tenías pensado matar al presidente desde hace seis años? ¿A cuál presidente? Salinas. Pues yo que me acuerde nunca dije eso, señor. Nunca dije eso. Tal vez fue en eso de que cuando me estaban haciendo la declaración esa, posiblemente pudo haber sido ahí, porque de ahí en adelante no. Cuando llegué aquí ya tuve un poquito de razón, ¿no? ¿Pero sí tenías pensado matar a Colosio? No, en ningún momento como se puede demostrar ahí. No tenía pensado yo nada de eso. ¿Y si tenías pensado darle un balazo en los pies? ¿No sabías que corrías el riesgo de que te pudieran matar ahí? O sea, como le digo, fue una reacción de unos cuantos segundos. Una reacción de unos cuantos segundos. En verdad no era que yo tuviera intención, ¿no? O sea, no había ninguna intención ahí. Una reacción de unos cuantos segundos y en cuestión de segundos pasó todo. Ahora quieren involucrar a más gente en esto. ¿No hay nadie? No hay nadie en esto. Han dicho que me han dado dinero. ¿Quién me ha dado dinero? Nadie me ha dado dinero. Si yo tuviera dinero, entonces contrataría un abogado para que tuviera mi caso y me han puesto un defensor de oficio. Un defensor de oficio que es pagado por el mismo gobierno. El mismo gobierno ahora le está diciendo que si me llega a ayudar en algo, el que haga su carrera. El abogado no puede hacer nada más porque le paga el gobierno. Si en vez de que hubiera ido Colosio a ese mitin, hubiera ido el presidente Salinas, ¿hubieras hecho también lo mismo? Pues no. Porque le digo, eso no fue pensado. O sea, me extraña que me haga esa pregunta, ¿no? Digo entonces, ¿usted está creyendo que eso fue premeditado. No, simple y sencillamente estoy midiendo que hay dos personajes importantes y que tú fuiste con uno de ellos. Podía haber sido él, podía haber sido otro, podía haber sido Cuauhtémoc, podría haber sido. ¿Por qué no piensan mejor que no pudo haber pasado eso en vez de pensar que... Háblame de eso, dilo y yo lo voy a publicar. ¿De que no pudo haber pasado eso? Ajá. Pues sí. Si no me hubiera salido esa reacción en ese momento, no hubiera pasado nada. La reacción fue debido a que vi lo de la señora, porque incluso ya me empezaba a salir de la fila, porque nos llevaban a todos empujando por la concentración de gente, pero en ningún momento se tenía pensado eso. Ahora, como le digo, eso lo quieren manejar de mil maneras, con fines políticos, que una persona me pagó, que no sé qué tanto. ¿Por qué le tienen miedo a la verdad? Yo siempre les he hablado con la verdad. ¿Por qué le tienen miedo a la verdad? ¿Quieren que diga mentiras? Si quieren digo mentiras, y eso que se me está diciendo ahorita que a fuerzas hay alguien detrás de ti, entonces si siguen en ese plan, yo lo único que puedo decir, ok, les voy a decir una mentira. Me pagó Salinas de Gortari, me pagó Luis Echeverría, me pagó López Portillo, me pagó el Negro Durazo, me pagó el que hizo la matazón en Matamoros de los presos, me pagó el que hizo la matazón en Chiapas. ¿Por qué? Pues ahí pongan ustedes como quieran, porque entonces yo podía manejar de esa forma una mentira, si ellos así siguen insistiendo que yo diga mentiras. ¿Y decir que me pagaron porque Colosio quería separar al PRI del gobierno? ¿O que por qué otra cosa? ¿Porque Colosio aceptó que el gobierno había fallado? ¿Que no le convenía a Salinas? O sea, mil mentiras puedo decir, si quieren que diga mentiras, pero esas son solo mentiras, la verdad aquí está, no hay nadie detrás de eso. ¿No hay nadie detrás? Absolutamente nadie, yo soy el único responsable de este accidente, como le había dicho, no hay nadie detrás de esto. Entonces digo, ¿por qué no quieren aceptar? ¿Por qué? Porque quieren aprovechar este caso para fines de publicidad o de política, o lo que ustedes quieran, porque se han dicho tantas cosas de mí, tantas mentiras que poco a poco las investigaciones las han hecho a un lado, pero ahora parece ser que esto toma otros nuevos rumbos, ¿no? Otros nuevos rumbos que no es que yo los esté dando, sino que allá afuera la gente lo quiere tomar así. ¿Te visitó tu mamá? Sí, ¿cómo está ella? La vimos en Tijuana muy adolorida. Pues ella aquí estuvo bien, se mostró bien conmigo. Ella misma dice que no puede creer que, ni la gente cree que haya hecho yo que sea el responsable del accidente ese. No lo puede creer. ¿Por qué? Porque me conocían de una persona recta, no fumaba, no tomaba, no usaba drogas. Era una persona recta que me dedicaba a mi trabajo, del trabajo a mi casa. O sea, por eso no. Aún así digo, aunque no aparece mi rostro en los videos, para mí lo más fácil sería decir, no fui yo señores, y me quito el problema de encima. Pero nunca he dicho yo eso. He sabido reconocer desde un principio mi error, que yo cometí. Entonces en ningún momento he querido eludir a la policía. Yo digo, ok, yo quiero pagar mi responsabilidad, pero hasta donde llega, nada más. Mayoral, Tranquilino y los demás, ¿tú no los conoces? Nunca los había visto. La primera vez que los vi yo a estos señores fue en los videos. Aparece una imagen donde dicen que está platicando conmigo, y pude demostrar de que no era yo esa persona. Esa persona también fue detenida y fue llevada a la Procuradur, a la Procu de Tijuana, donde mi mamá vio a la persona esta, y cuando la vio así de reojo, pensó que era yo. Entonces ya cuando se acercó más, pudo ver que no era yo. Entonces hubo otra detención por parte de no sé quién, de otra persona que llevaba chamarra negra, también igual que yo. Y su diferencia, se diferenciaba en el pelo, porque el pelo lo tenía chino y un copete así tipo rebelde de antes y chino. Usaba otras características que eran, por ejemplo, nariz un poco diferente a la mía. Pero lo demás, pues mis rasgos son tan característicos en la población de aquel lado, pues como dice la gente mucho con otras personas, que dicen que soy yo, le voy a dar hasta un nombre. Hay un nombre también que se parece a mí, en mi mismo trabajo donde trabajaba yo, se llama Martín Monroy. Puede preguntar también si no es sorprendente el parecido. ¿En dónde trabaja él? En Cameros Magnéticos, ahí donde trabajaba antes yo. Mucha gente creía que éramos hasta hermanos por el gran parecido que hay. Con esto les demuestro de que no soy la persona que dicen ahí, o sea, ¿por qué? Porque mis rasgos son muy característicos y así como esa persona puede haber muchas más. Yo conozco muchas personas, pero no me acuerdo de sus nombres, tan parecidas a mí que es sorprendente. Incluso en el video aparecen dos personas con chamarra negra, que es lo que se ha estado manejando mucho el de chamarra negra, el de chamarra negra. Hay otra persona de chamarra negra que aparece en el video. Tengo plenamente identificadas a todas esas personas. Son como dos y reúnen los rasgos característicos míos de mi rostro. ¿Tú eres católico? Sí señor, católico. ¿No estás arrepentido de esto? Sí, estoy arrepentido. Me extraña que me haga esa pregunta. ¿Cómo una persona no puede estar arrepentida de privar de la vida a otra persona? Me extrañan unas preguntas que usted me hace. No, te lo pregunto por tu religión nada más. Y yo voy a apuntar todo esto, si quieres agregar otra cosa más. Que en verdad el gobierno no está dispuesto a hacer una verdadera justicia. ¿Por qué? Porque ni siquiera el abogado tiene gran cosa para hacer por mí. En verdad mi defensa está en mi boca, no en el abogado de oficio, que es el que le pagó el gobierno. Y le paga el gobierno. Entonces el gobierno le dice, ¿cómo vas a darnos la espalda si nosotros te estamos pagando? Ahora dígame usted, acaso cuando a este señor hasta le hicieron un, ¿cómo se dice? Un luto nacional. ¿Por qué? Si ni siquiera era presidente. ¿Por qué un luto nacional? ¿Por qué lo quieren ver como una persona se pudiera decir del gobierno si la constitución lo dice perfectamente bien? Que no debe pertenecer a, ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra. O sea, a un cargo político. ¿Por qué lo quieren ver así? ¿Acaso para agarrarme a mí como un delito federal? ¿Por eso? A ver, dígame, cuando mataron al señor este, el del pan, este señor de Cloutier, ¿por qué no hicieron tanta alaraca como lo están haciendo ahora, no? Yo en ningún momento no he dicho de que yo no fui ni nada. Quiero pagar mi responsabilidad hasta donde llegue. Hablando y haciendo también muchas preguntas que le voy a poner y quisiera no me las conteste usted, que las conteste el pueblo. A Cloutier cuando lo mataron, ¿quién dijo algo? ¿Quién hizo algo? Nadie, señor. ¿Por qué lo mataron? ¿Acaso porque le llamó la atención a Salinas de Gortari? Porque estaba dando un, este, ¿cómo se dice? Un mensaje de gobierno, ¿cómo se dice? Que no le correspondía porque todavía no era presidente o acaso por eso mismo de que le llamó la atención o porque sabía este señor las cochinadas del gobierno que siempre se han estado haciendo y se han estado tapando unos con otros. ¿Acaso díganme también, por qué han dejado ir a López Portillo y a tantos políticos y presidentes? ¿Por qué le tienen miedo a que diga la verdad el pueblo y le quite la venda de los ojos? ¿Por eso no los han ajusticiado? El negro durazo, ¿qué tantas cosas hizo? ¿Por qué no lo ajusticiaron también? ¿A quién? ¿A el negro durazo? ¿Cuántos años estuvo? ¿No estuvo más de 10 años? Con dinero y un abogado astuto pudo salir. Yo como no tengo dinero ni tengo un abogado astuto y no me prestaría para un abogado astuto. Entonces, ¿qué se va a hacer? El gobierno parece ser que no quiere cambiar su sistema. ¿Por qué la matanza del 68 de los estudiantes? ¿Y a Echeverría cuando le hicieron algo? ¿Lo dejaron ir? Ahora otro caso. Este es el del 68, del 2 de octubre del 68, que pedía nueva reforma a los estudiantes. Bueno, en otro caso bien palpable es, hace pocos meses mataron un estudiante en una, parece ser, universidad que está aquí por la Ciudadela en Ciudad de México. Fueron los mismos agentes de la PGR. Todavía estaba el señor Carpizo McGregor. ¿Qué hizo? No hizo nada. No se supo que le hicieran justicia a los padres del muchacho. Lo mataron nada más simplemente porque estaba hablando por teléfono y no quiso dejar el teléfono para dejárselos a los de la PGR. Entonces digo, ¿dónde está la justicia en México? ¿Dónde está? ¿Dónde están las leyes en México? Para mí las leyes en México no son malas, sino son malos aquellos que no las saben implantar y que juegan con ellas y se burlan de ellas como quien las compra. Las leyes como a las prostitutas las compran, se burlan de ellas una y otra vez. ¿Con qué? Con dinero, señor. Entonces díganme, ¿qué ejemplo le estamos dando a las demás naciones? Y aún así otro caso, el de la prensa, que la prensa muchos no tienen la ética profesional que hasta ahorita usted la ha demostrado. Otros solo manejan la información como ellos quieran, haciéndole saber a la gente y al mundo que México es un país conflictivo y no es así. No hay ningún problema en México. México está en calma. ¿Por qué quieren hacer ver eso al mundo? ¿Por qué nada más por dar una noticia sin saber que están poniendo en peligro la estabilidad de México? ¿Dónde está la ética profesional de esos periodistas? Entonces digo, si vamos a continuar de esa forma actuando, pues digo, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto, no? Bien, si gusta hacerme una pregunta. Entonces tú definitivamente dices que no hay nadie, porque así lo han publicado los periódicos que había gente tras de ti. ¿No hay nadie? Nadie absolutamente. ¿Tú consideras que esto fue un accidente? Absolutamente. ¿Tú ibas a tirar a los pies? Sí, absolutamente, como ya lo he demostrado aquí. ¿Los dibujos no son tuyos? Algunos dibujos de un libro negro, no sé si sea ese. Sí, algunos dibujos pertenecen en a mí. Nosotros publicamos un dibujo en el periódico donde está un hombre con una bandera atravesada y con una M en el cinto, y a un lado dice que vale más la vida de mil mexicanos que de un mal político, y tiene un caballero águila pintado a un lado. A ver, perdón, ¿cómo dice? Tiene un caballero águila. Sí, pero ¿qué decía en el dibujo? Dice más o menos que son traidores a la patria los que no luchan por ella, y son traidores los malos funcionarios, y que vale más mil personas buenos mexicanos que un mal funcionario. No, no lo puse yo. Aquí le voy a decir algo que también se va a quedar usted sorprendido. Cuando me llevaban a la Suburban, el día de los hechos que me llevaban, parece ser del retrato este para adelante. Incluso ahí en el retrato se mira, ¿dónde está mi chamarra que me hacen hacia atrás? Y una persona es una de mí, de la chamarra. El costado izquierdo tiene una bolsa por el lado de adentro, y me ponen un papel doblado con un mensaje. Después se me dijo lo que era el papel ese. Esos momentos que iba aturdido y golpeado, que me llevaban agarrado de las manos. No pude sacar el papel para ver qué era lo que decía en el papel. Era un mensaje de muerte. Parece ser, según los que me dijeron en la Procuraduría, que este papel utilizaban los estudiantes. Pero yo no sé qué tipo de estudiantes ni de qué escuela, ¿no? Pero fue un boletín de estudiantes. Lo impresionante de todo esto es que en ese mensaje están unas palabras subrayadas. Este... Y en las palabras subrayadas iba el mensaje de muerte. Entonces, hay mucho que pensar de esto, ¿no? ¿Por qué escribieron eso? ¿Por qué... ¿Por qué lo hicieron? ¿Acaso hay otra persona que en verdad sí iba a hacer un atentado? Y aprovechando esta ocasión, quisieron ponerme como culpable, como responsable. ¿O los mismos miembros de la PGR fueron los que pusieron ese papel? Manejando esa información de esa manera. Ah... Me han dicho tantas cosas de mí, ¿no? O sea, ya que han creado una total confusión, ¿para qué? ¿Para que no se sepa la verdad y a mí no se me haga una justicia? ¿Quieres decir algo a la gente de Tijuana? Pues, ¿qué le podría decir? Pues que yo me hago responsable del accidente. Porque así es como fue un accidente. Que no esperen justicia del gobierno porque hasta el momento no lo ha demostrado ni parece ser que me quieren hacer una verdadera justicia. Porque quieren en el juicio seguir poniendo las agravantes, ¿no? Las agravantes, aunque ya las pude demostrar, no me las quieren aceptar. Porque esto está siendo realizado por el Tribunal Superior de Justicia. Que parece ser que ellos son los que están manejando la sentencia, ¿no? Y aquí, pues, solamente parece ser que es nada más una obra de teatro la que se está llevando. Porque en verdad ellos son los que están diciendo y así lo están diciendo. Que lo que se haga, así se va a hacer. Entonces, ¿qué nos hace pensar que no hay justicia y que no puede haber justicia? ¿Por qué? Porque tantos presidentes lo han demostrado. Salinas, ¿cuántas veces lo ha demostrado? Cuando vino ese, ¿cómo se dice? Bueno, se me escapa de la mente eso, ¿no? Este, pero cayó en otros errores similares, como por ejemplo la ley de su palabra decía, aquí no hay otro candidato que no sea Colosio. O sea, ¿qué está diciendo que su palabra vale más que la del pueblo? Que esa es la palabra de él. Que aquí en verdad no manda el pueblo de México. El que manda son unos cuantos y en sí el presidente que se siente con las agallas de hacer lo que se le viene en gana. Y quien le diga algo, lo despacha o lo maten o se deshaga de él, así de sencillo. Si aparece muerto, lo mataría el gobierno. Mario, te agradezco mucho que me hayas aceptado hablar conmigo. Yo le voy a entregar un periódico a tu mamá en Tijuana y cuando tú quieras hablar, hazlo saber aquí y yo vendré desde Tijuana para platicar contigo de lo que tú quieras decir. El problema, señor, es que yo estoy incomunicado, pero si usted gusta venir las veces que quiera venir, no nada más usted, todos los periodistas que quieran, que demuestren ética como usted ha demostrado, yo con gusto los recibo. Ok, Mario, cuantas veces quiera venir, como un mensaje que le quisiera dar a mi mamá y a sus familiares de que si me hace el favor de dárselos, este, de que se hagan a la idea de que voy a estar aquí y que en dado caso que no se me haga justicia, que también se hagan a la idea. Y además les quiero dar este mensaje de que donde quiera que esté yo, yo estaré bien, que en ningún momento me pienso quitar la vida, quiero pagar mi culpa de este accidente y que si en algún momento yo llegara a aparecer muerto o sacado de aquí, porque aquí estoy seguro, hasta el momento me han tratado bien, pero que me llegaran a aparecer algún día muerto en alguna parte, es porque el gobierno así lo hizo, no porque yo lo haya hecho, porque el gobierno ahorita es temeroso de lo que yo pudiera decir, porque posiblemente pensaban que iba a decir otra cosa, no, de que esté poniendo personas, pero como este señor de Cedillo Ponce, que es el nuevo candidato, si no pudo con C de Sol, va a poder con la presidencia. Imagínense cómo ese tipo de candidatos o cómo ese tipo de gente creen que el país puede salir adelante. No creo yo que pongan verdadera gente que tenga capacidad para llevar retos y retos serios que tiene México ahora, ¿por qué? Porque México tiene una competitividad sorprendente, pero ¿qué quieren hacer los funcionarios o los del gobierno? Seguir robando a México, entonces ¿cuándo va a progresar México? Nunca va a progresar, siempre lo van a tener al pueblo humillado y matado, muerto de hambre, con un salario mínimo. ¿Cree usted que una gente que gana salario mínimo pueda mantenerse con ello? Yo, ¿sabe cómo le llamo a esa gente? Le llamo Santos. ¿Cómo? Santos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hacen milagros con un salario. Imagínese a este paso a dónde vamos a llegar y el gobierno, pues bien gracias, va a seguir con sus cosas. Yo ya estoy en esto, por eso me he atrevido a decir esto y lo que llegue a pasarme a mí, pues, el gobierno. Bueno, eso es todo señor y muchas gracias. Trataré de venir en unas dos o tres semanas. Espero que me recibas. Cuando guste. Le voy a entregar el periódico a tu mamá. Perfecto, cuando guste. Mientras el director lo deje entrar y las personas así lo autoricen adelante. Yo estoy a su disposición para servirle, señor. Muchas gracias, Mario.